... Lo bien que hacemos los argentinos en poner en valor a este caudillo federal, general del ejército. Walter Riesco fue muy preciso en toda la reseña histórica de Martín Miguel de Güemes. Yo quiero aportar una cosa más. Cuando asesinan a Güemes, la Gaceta de Buenos Aires titula que muría otro cacique. Ese unitarismo antinacional que hasta el día de hoy sigue presente nos pone en valor que en la Argentina la única grieta que hay es la nacional y la antinacional. El general Güemes parte del movimiento nacional, es parte del movimiento nacional. Y en ese entonces, en 1821, cuando yo insisto en lo que hizo la Gaceta, que era un medio hegemónico, unitario, que puso en valor la muerte de nuestro caudillo federal. Y eso no lo tenemos que olvidar. Y quiero aprovechar otra cosa. Este día domingo, los argentinos vamos a conmemorar comercialmente el Día del Padre. Pero quiero aclarar una cosa para explicarles. Este día domingo, que está instalado comercialmente, la conmemoración es por el fallecimiento de un general estadounidense, en virtud de la muerte en una guerra civil estadounidense, que dejó huérfano a un montón de hijos, dejó a su esposa, lo cual yo no le quiero quitar mérito a eso. Pero digo, nuestro verdadero Día del Padre es el 24 de agosto, que es el día que nuestro general, don José de San Martín, fue papá. Y yo creo que eso lo tenemos que recuperar. No lo tenemos que dejar pasar por alto. Eso es un poco también de la colonización cultural que seguimos teniendo y que lo hemos naturalizado. Y eso no tenemos que permitirlo. Tenemos que seguir insistiendo con esto. El Día del Padre Argentino. Vos lo has dicho. Pero bueno, para eso todos los miembros del Movimiento Nacional tenemos que seguir insistiendo con esto y transmitirlo a todos los ciudadanos.